El principal objetivo que tenemos es justamente que toda nuestra tarea de inclusión se pueda hacer a lo largo del bancho de la Argentina y que incluya un capítulo muy fuerte de todo lo que tiene que ver con la cultura. Y en ese sentido venimos trabajando muy fuerte desde hace muchos años, convocando artistas, artistas que tienen que ver de todo el espectro, y convocando a los jubilados, convocando a los niños en el Día del Niño, convocando a las mamás y demás, de manera tal de que la cultura forme, como debe ser, parte de un proceso de inclusión. Que forme parte no solo de un proceso de inclusión, sino que podamos ir al encuentro. Y la actividad cultural es el mejor espacio y la mejor excusa para ir al encuentro. Y ustedes vieron la alegría de los abuelos cuando van a un teatro, cuando pueden ir a una actividad de cine, cuando pueden disfrutar de una obra, cuando pueden disfrutar incluso de la propia actividad cultural que ellos generan. Y hemos firmado en el convenio uno de los puntos centrales, es la posibilidad de que los jubilados tengan prioridad y acceso en las actividades culturales que desarrolla el Ministerio. Y para nosotros eso también es central. Privilegiar a los niños, privilegiar a los adultos mayores, en el buen sentido, y la posibilidad de que a través de un crédito tengan la posibilidad de acceder a un crédito, a través de una tarjeta. Y también la actividad cultural, y las actividades de manera gratuita y con privilegio. Es una política extraordinaria que se viene dando, se llama Cultura de Inclusión, ¿no? El programa. Y tiene un montón de actividades, bueno, todas las que pueden ser posibles en el ámbito cultural. Y además tiene la tarjeta, también el uso de la tarjeta, para que los adultos mayores puedan tener descuentos especiales en todos los conciertos a los que están adheridos a la tarjeta. Así que la verdad que es continuar con esto, es trabajar cerca con la gente, para la gente, por la gente. Somos parte de la gente y respondemos justamente a esas políticas de Estado del gobierno que tiene Kirchner, que apuestan exactamente a la inclusión. La importancia más grande es saber que cada uno nos insertamos en la cultura. Es saber que tenemos nuestros espacios y que podemos participar de estos espacios. Aquella persona que años, años atrás vivía recluida en su casa, hoy a través de los centros de jubilados, de las federaciones, de tener este acceso directo a estos lugares, es que vos creces y te enriqueces y podés transmitir y podés comunicar. Para nosotros esto tiene, todo se basa en lo que es la cultura. Porque a veces, lamentablemente, años atrás éramos esclavos de nuestro trabajo. Nos jubilábamos y no sabíamos qué hacer. Hoy, gracias a la existencia de los centros de jubilados, es como que tenemos otra participación. Y es importantísimo porque todo mensaje cultural, toda poesía, toda situación de belleza que permiten los engarces artísticos, están al acceso de todo el mundo. No es para elegidos ni para privilegiados, están al acceso de todo el mundo.